Buen día, es un gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Bienvenidos a una nueva emisión de La Opinión Hoy. El presidente Joe Biden anunció el martes pasado nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego en el país y lo hizo en una de las comunidades afectadas recientemente por un tiroteo masivo. Biden visitó la ciudad de Monterey Park, en California, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas el pasado mes de enero para extender sus condolencias a la comunidad. Ahí aprovechó para dar un discurso sobre el control de armas de fuego y detalló las medidas que quiere impulsar. Saludo con mucho gusto a María Ortiz, periodista de La Opinión, con quien comentaremos un poco más este asunto. María, bienvenida. Enrique, el presidente Biden, con sus nuevas acciones ejecutivas para reducir la violencia de las armas. Lo que hace es tratar de, dentro de su poder ejecutivo, ir más allá de las leyes bipartidistas que se aprobaron por el Congreso el verano pasado con un proyecto de medidas ejecutivas contra la violencia armada. Una de las cuestiones en las que Biden resalta que él quiere que en su orden ejecutiva la administración se mueva lo más cercanamente posible a lograr un chequeo de los antecedentes de las personas que compran armas que sea a nivel federal, o sea, en todo el país. Eso está relacionado con las leyes de banderas rojas que deben impedir que, por ejemplo, una persona que está desequilibrada fundamentalmente tenga acceso a comprar un arma de alto calibre, puesto que no se ha logrado en este país todavía regular la venta de armas de alto calibre. La otra cosa que Biden acelera es la implementación de la legislación que se votó el año pasado de comunidades más seguras. Quiere incrementar la alerta sobre las leyes de banderas rojas, que son esas a las que mencionaba antes, y quiere también, por primera vez, está pidiendo al gabinete que esté listo para actuar cuando ocurre una masacre en una comunidad. Que haya un plan completamente orientado para aliviar en lo posible a las comunidades que sufren la violencia armada. Bien. Y hubo también un encargo al fiscal general de Estados Unidos, Mary Carlin, para ajustar la definición legal actual de las empresas que venden armas para que éstas se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador. ¿No es así? Sí. La orden ejecutiva de Biden ordenó al fiscal general que aumente el control sobre las verificaciones de antecedentes y que tome medidas enérgicas contra los vendedores de armas que no las realicen cuando es necesario, con el objetivo de acercarnos lo más posible, y aquí estoy citando ya a Biden, a las verificaciones de antecedentes penales universales sin una nueva legislación. O sea, que él está tratando con estas órdenes que él le dio directamente al fiscal general suplantar la falta de leyes que controlen mejor la venta y el uso de armas en este país. Lo otro que él le pide a Garland es también que supervise a las agencias, tanto federales como locales, que deben cumplir con las leyes de bandera roja. Pues no me queda duda que ningún esfuerzo será demasiado para tratar de detener este terrible flagelo en el país. María, ha sido un gusto saludarte. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Ella es María Ortiz, destacada periodista de La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Entrando directamente en el mundo de los deportes, los saluda con mucho gusto Carlos Millet para comentarles que un verdadero infierno se vivió en el sur de Italia y lo que debería de ser una fiesta de fútbol se terminó convirtiendo en una auténtica pesadilla. Los fanáticos del Napoli y del Eintracht Frankfurt protagonizaron graves incidentes en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Todo comenzó cuando un numeroso grupo de ultras del conjunto local fue a buscar a los 600 simpatizantes germanos que viajaron pese a la prohibición de entrar al estadio Diego Armando Maradona para el encuentro que estaba programado para que comenzara a las 17 horas. Si bien la policía intentó evitar el cruz entre los violentos hinchas, el episodio se desenvolvió como una guerrilla urbana en las calles de Nápoles. Los hinchas del Eintracht se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y llegaron a prender fuego a un automóvil de la policía. El caos generalizado fue tan intenso que los enfrentamientos provocaron el terror masivo entre los ciudadanos que debieron refugiarse en los edificios e incluso en una iglesia de la zona. En el partido de ida disputado en Alemania también se habían registrado incidentes, por lo que las autoridades italianas decidieron vetar la venta de boletos para los residentes en Frankfurt. Sin embargo, cerca de 600 hinchas del equipo estaban desde el martes por la noche en la ciudad e incluso amenazaron con vandalizar un mural de Diego Armando Maradona, una auténtica deidad para los locales. El partido terminó con el aplastante triunfo 3 por 0 del Napoli y con ello su clasificación a los cuartos de final. Pero el lado luminoso de la competencia futbolística más importante del mundo fue el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, quien anotó cinco goles en el triunfo de su equipo ante el Leipzig en octavos de final de la Champions League, un logro que sólo habían conseguido dos jugadores anteriormente, el brasileño Luis Adriano y sí, adivinaron el argentino Lionel Messi. El noruego coronó una noche mágica. Su histórica presentación comenzó con tres goles o un hat-trick, como también es conocido, en los primeros 45 minutos del partido. El joven rubio que ha impresionado al mundo entero desde sus inicios, hoy siembra el pánico entre sus rivales a base de goles. Haaland es el máximo goleador de la competencia en solitario con 10 goles en sólo seis partidos. Haaland ya empieza a desbancar a verdaderos inmortales con su tremendo paso. Se convirtió en el jugador más joven en llegar a los 30 goles en Champions League con 22 años y 236 días. El antiguo poseedor del récord era Leo Messi con 23 años y 131 días. Pero eso no es lo increíble. Mientras que Messi necesitó 48 partidos para conseguirlos, Haaland lo ha hecho en 25. El delantero del Manchester City además es un jugador sencillo que le da el crédito al hambre del equipo por ganar el partido. El triunfo le dio el acceso a los cuartos de final al Manchester City una vez más que busca por todos los medios conseguir la obsesión de sus propietarios y del propio Pep Guardiola el título de la Champions League. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado le den like y sobre todo lo compartan con sus mejores amigos para que nunca se queden sin escuchar las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.